El 5 de enero toma posesión la nueva asamblea nacional venezolana, donde Chávez no tiene mayoría. Y el pueblo venezolano saldrá en manifestaciones a apoyar a estos congresantes que entraron, que le quitan la mayoría a Hugo Chávez Frías. Añado a este mensaje lo siguiente. Agradezco a Fable, a YouTube, a Sónico y a MissPace la protección de mis vídeos y mensajes. Se los agradezco porque realmente están conscientes de que yo lo que hago es defender la democracia venezolana. Y extender mis palabras al mundo para denunciar lo que ocurre en Venezuela. Que lo que ocurre en Venezuela es muy grave y está apoyado por la prensa nacional. En Venezuela no se toman en cuenta los valores humanos. Venezuela es un país, bueno, donde está Hugo Chávez Frías, que es una dictadura, que desde que entró Hugo Chávez Frías al poder van más de 100.000 muertos por violencia. Y que Caracas, bueno, mueren de 40, 50 jóvenes todos los fines de semana. Porque este señor, Hugo Chávez Frías, entregó armas a los cerros de Caracas y entonces estas armas sirven para provocar esas muertes. Entonces realmente yo les pido que protejan mi trabajo y lo multipliquen. Y les doy las gracias una vez más, porque cumplen con una gran labor social en defensa de la democracia. Muchas gracias por su atención. Le habla Carlos Alberto Acosta Suárez de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca de Cataluña, del Instituto Cervantes de Madrid y de la Real Academia de San Fernando. Gracias por su atención, como siempre. Gracias.